29 de diciembre 2021. Hoy preparé una comida muy mexicana en una de sus múltiples variedades. Este es un chile poblano, aquí le llamamos chile poblano, relleno, sin piel, asado y sin piel. En esta ocasión relleno, que es muy variable en chiles rellenos, esto es queso panela con un poco de cebolla morada en cuadritos y un poco de pimiento verde. Acompañándolo con unos frijolitos de la olla y un tanto fritos, en un poco de aceite. Y también un consomé, un consomé de pollo con arroz. Que había pensado hacer un arroz caldoso, pero se me secó mucho. Tuve que hacer un pequeño cambio, preparar rápidamente un consomé de huesos de pollo, con especias y un poco de sal para darle más humedad a esta sopa, porque ahora sí es una sopa. Es un consomé de arroz, consomé de pollo, perdón, con arroz. Este arroz lleva también un poco de zanahoria, por ahí perdida, y un poco de cilantro. Ya al final. Lo vamos a acompañar con unas rebanadas de pan tostadito. Ahora el video fue muy pronto. Chiles rellenos se acostumbran de muchos estilos. El más tradicional es el que se capea. Se le hace una cubierta de huevo batido, una vez relleno. Generalmente se rellenan de picadillo, un guisado de picadillo, de diferentes formas del guisado. También se rellenan de atún o de camarón. Hay uno en particular muy tradicional en México que se llama chile en nogada, porque va cubierto con una crema. Una crema preparada con almendras picadas, nueces y pasas. Es un platillo de los chiles en nogada. Es un platillo muy conocido en México. No es mucho de mi zona noreste de México. Somos más simples. Nuestro menú es un tanto parco. Y pues estamos influenciados también mucho por la cercanía con los Estados Unidos. y las tiendas las tiendas de autoservicio de comestibles al estilo americano. Yo trato de conservar lo básico. Consumir lo menos posible todo lo que venga envasado, todo lo que sea industrializado. es más sabroso, más saludable y más fácil de utilizar sin tantos químicos. Bien, ustedes gustan, pues les deseo que tengan muy buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!